¡Suscríbete al canal! … ¡Oh, de mal, oye oye! Dale!!! Esto va aquí limpiado, cabrón Esto va aquí limpiado Esos son nubes, me estás matando a nubes Esto va aquí limpiado, amigo Nada, pero ya, ya, venga a la partida No entran a la casita esta que puse trampa Está por aquí, él me tiró un carrito pero no me vio, un carrito de esos, de los... Si Si lo ven, hay... Toma man, con un tomahawk ¿En serio que me quitaron la kill? ¿En serio? No man Micrófono No No, I go No tengo nada para curarme no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo me llamo Yacuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto va a clipar, baby! ¡Un clipeado! ¡Va clipeado! ¡Vamos! ¡Oyeme! ¡Yo sí me llamo Yacuatro! ¡Let's go! ¡Oyeme! ¡No! ¡Si no te llamo Yacuatro! ¡Cómo te llamo, pendejo! ¡Let's go, bruh! ¡A la leche! ¡Eso no era lo que te llamo! ¡A eso los mataban! ¡A eso se los comió un clonera! ¡Ok, espera! ¡Dejame ponerme todos los perks! ¡Yacuatro! ¡Dos contra dos y no se separan, ahí él no se separa! ¡Esperate, espera! ¡Porque lo estoy tirando! ¡ImNA ver! ¡Dos contra dos, y no se separan! ¡Quieres que no tengas que... Hace falta ahora puro silencio, gente! ¡Puro silencio! ¡Mira! ¡Qué es esto! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Ostia! ¡Yo pensaba ir a ir a ir a ir a mi! ¡Ostia, tío! ¡Yo pensaba ir a ir a ir a mi! ¡Lol! ¡Yo! ¡You gotta clip this! Se le paró un tío al lado, se le paró un tío al lado del mío, se le paró un tío al lado del mío, yo pensaba que era ayer el pipi, por eso yo no dije nada, yo por cuando vi el mapa yo dije, pero ella se tapó chino a mí, a la pipi. Tiene bala, tiene bala, que hace lo que me hacía esta tía, para la maestra. No hace falta disparar esta pistolita. Ya, está por ahí el. Espérate, espérate, espérate. Si vienes. Yo tengo que hacer una. ¿Dónde está? Ah, pero tú tenés otra espina. Arriba ahí el mío, arriba ahí el. Ven acá, pipo. Ay, se me fue tío, va por ti, va por ti. Pero es que tienes que meterte en el círculo, man. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ven acá para tirar una foto, ven, 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 esto va clipeado. Ven acá, pipo. ¡Eh! Dímelo, Ariel. Te voy a meter una foto para Instagram, espérate, no te vayas. ¿Cuántas kills? ¿Cuántas kills? Sí, 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 sí. 5, 5, 5 emails. ¡Ah, mira! Se puede ver Kirkan mío. Se puede ver Kirkan como me mataron a mí. ¿Ah, sí? Sí. Clipeado. No. IMPOSO. Es. A ver. Vamos. No. 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 No.